Voy haciendo camino Voy haciendo la vida Llevo fuego que cocina la movida Habrá un paso que no pienso parar Mis zapatos ni se quejan ni se quedan Habrá un paso Voy cantando las canciones que tocan el alma Y al que duerme pueden hacer bailar Hoy la luna se derrama en un solo desplante No hay más nada que esperar Hoy que quemo de verdad voy haciendo camino Llevo música y espíritu de amigo Habrá un paso que no pienso parar Si se quedan no respondo si se queman ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso que yo quiero bailar! Mis zapatos ni se quejan ni se quedan ¡Habrá un paso que no puedo parar! 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 ¡Habrá un paso que no puedo parar!